¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Quieres o no? Al toque ¿Si o no? No hagas larga Creo que este bueno es pobre No tiene ni polo Se perdi tiempo Vete para costado ¿Qué fue? Estúpido Burro Cacho 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 gratis ¿Cacho? ¿Cacho? ¿Qué? Cacho Vamos a vender con mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo se llama Andrés Salas Más conocido como el violinista Uy, acá hay gente que le va a gustar la droga Concha de su madre O fuera pegado de mierda O fuera pegado de mierda O fuera abandonado sin padre O pegado de su hijo Cacho Cacho Ahorita vengo hijo Dame un toque Hijo, hijo, ven un toque Ven, sube Quiero que me ayudes a vender unos caramelitos Tengo unos caramelitos Tengo unos caramelitos Tengo unos caramelitos bien bravos Tengo unos caramelitos bien bravos hijo Quiero que me la... Sí, sí Mira, te voy a dar uno ya hijo Ven, toma un caramelito Pero no lo pruebes, ah Ahí está hijo, te voy a dar uno ya, andame un ratito por favor Oye, hijo, este caramelo no es dulce Uy, te dije que no lo... No lo... No lo... No lo chupe, carajo Oye, brother Una pregunta, ¿Quieres comprar caramelos? Habla Ya, ya, vamos No, vamos, huevón Dime, diez mil al toque Un caramelito Es... ¿Qué cosa? Caramelito Diez mil Que te hace ver las estrellas, papi Al toque nomás Ya, eh... Habla ¿Si o no? Este caramelo te hace volar, causa Pero... ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, huevón? ¿Quieres o no? Al toque Al toque, mano ¿Si o no? No das larga Ah, creo que este bueno es pobre Vámonos, no tienes ni pueblo Sí, sí Vámonos Se perdi el tiempo Hay gente que tiene plata ahí, hijo Por allá Por... ¿Pues? ¿Crees? ¿Vamos? Sí, sí Espera, la verdad ya no me decían, hijo A ver, a ver ¿Dónde quedas, circo? A ver, anda, puse ahí, puse ahí, hijo Puse ahí, traigo, a ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? Habla ¿Qué fue, cabocita? Papi Eh... Tengo caramelo de la buena Ah... ¡Anda para el costado, pego! ¡Vete para el costado, huevón! ¿Qué fue? ¡Para el costado, pe, estúpido! ¡Mira! ¡Es doble vida, imbécil! ¿Qué fue? ¡Burro! ¡Ni manejar, sabes, hoy! ¡Baboso! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre! Perdón, perdón Escúchame... Eh... Caramelitos, así que te hacen ver estrellitas, papi A 5.000 la unidad Habla 5.000... No lo toque, no lo toque Hola, pez Si ese viene el vil 5.000, 5.000, 5.000 Es un... es un caramelo, men uff... Caramelo, papi Caramelo de... Caramelo de la justicia, me rebe Carapillo, dimuña o diquita Carapillo Perico, perico, perico 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 Perico, investi, ya sabes, per famoso Idiota ¿Cómo se llama su maca, wey? ¿Como? ¿No te puedo vender a la mecánica? No, no, no Es mi hijo Es mi hijo No, no, no ¿Como que te debe? ¿Cuando te debe, papi? Ya, ya Hijo, ya tienes que pagar tus deudas, hijo Listo, ya esta Vamos, hijo Oye, una reta Hay un payaso, viejo No, no, no Mira, estoy avanzando por la pista Y sigue este trago Shhh Abre, ¿qué hay? Abre batería, vendo, vendo caramelo Vendo caramelo 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 Ya, policía Por vender caramelo, vengan policía Gringo Es mi causa, soy gringo Gringo, te presento a mi hijo, gringo Eh, mi hijo Andresalas Gringo, escúchame, gringo ¿Cómo, eh? ¿Cuál es la? ¿Cómo te explico? Allá en Estados Unidos ¿Cuál es la? Mmm La dro Más vendida Ah, la cocaína De la buena, papi Entonces, ayúdame a vender pez ¿Ya? Mira, por ejemplo Ahí ese pelado de frente Mira, dice Bailando como estúpido Ese hombre es pobre Ese hombre duerme acá En el parque naranjal Nada más Dale, dale un par de monedas Es que machado, porque no sufra Ahí está, papi Tiene un par de monedas, papi Para que te compres algo A pesto su mierda Shhh Habla, amigo Brother Estoy vendiendo de perico Caramelo De tu salida Habla Ah, bueno Escuchame como lo dice perico Habla Tengo Tengo de perico de calidad, papi Tú dirás Habla Habla Mira, dos por cinco K Por cinco mil lujanes En el token no más Si no jala, soy conto ¿No? Habla Habla, señor Habla De rebalo estoy en su cuaderno, Alberto En GTA dice En GTA Emblem Tú en la vida real no me conoces Porque tú solo me conoces por la Estás en la pantalla Tú dices que soy baboso en la vida real Bueno, te equivocas Soy imbécil Shhh Ah, la batería Habla Hachos Pro Pro Hachos Pro Pro ¿Subes? No, cabela Sup, sup, sup Lleva tanto tu creas ¡Bien! ¿Dónde llevo hermano? Cuéntame ¡Hala P! ¿Dónde llevo hermano? Habla ¿Qué? ¿Muchas amores hermano? ¡Albín! ¡Dónde llevo papi! ¿Tienes un poco? ¡Aca! ¿Vas a cambiar? Ya listo ¡Evanil! apura concha tu madre gringo, un che de su madre menos urgente causa no, no, no puta madre, el vino es urgente hijo, 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 hijo hijo, hijo, hijo hijo, hijo hijo, hijo jefe, no, jefe, no jefe, yo no he hecho nada ¿por qué me dispara? ay, yo no he hecho nada hijo, imbécil ¿qué te pasa? estoy levantando la mano, estúpido hijo imbécil, chumare he levantado la mano, chumare mi hijo hijo, ¿está bien? no, hijo, no, no, por favor, hijo, no tranquilo, hijo, respira, respira hijo hijo, te enseñé algo cuando estés así, que cantes algo cántame algo, cántalo, cántalo cántalo, rápido un pireña menos hijo 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 no tu voy no me diga yo no me diga no me diga yo no me diga no me diga ayuda ayuda hijo hijito esta bien Es un cerro muy lejano Es el corno de nuestro perrito Y de nuestro amigo En nuestro carácter Larri, Larri, ven Barra, barra Ah, su madre Larri, capija, ayúdame Ayúdame, ayúdame Disculpa, se escapó, esto es que me pudo, ayúdame Hijo, vida, estamos igualitos, hijo Me podrico echar mal en su boca Pueden estar tus cervezas, dejéte así, hermano, si se puede, papi Dormirá la tristeza Y amor en su corazón Papi Vamos hijo, hijo, respira, ese mi hijo es mal Ayúdame, ayúdame Ayúdame ¿Cómo que a la pared? ¿Qué pasa si nos han robado a nosotros? ¿Qué tiene? Estamos con el carro blanco, han venido un delincuentes acá A la pared A la pared Vamos hijo Ese es Larri, me ha disparado, por la hueva Yo? Yo me he disparado Yo, yo Yo me he disparado Eh, oficial, Larri, me ha disparado, yo levanta mi mano, oficial, por favor Déjame con mi hijo, hoy es su cumpleaños, por favor, está que le espere a la abuela ahí en la esquina En vez de estar con los delincuentes de verdad, con los que han pasado hace rato, están con nosotros, que somos un padre de familia y su hijito, nada más, por favor Pulsea Chévere, chao de tu madre Agrius, no lo mueres, a ver, pulsea Afaroman Yeah Cacho, cacho, vengo, 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 vengo Cacho, ¡Cacho, Cacho, Cacho, Cacho! Cacho gratis Ah Ay, aguanta ahí Mire todavía existe no puedo creer existe todavía gente en pleno dos mil veintiuno que no se suscribe qué va a ser está mirando uno y mira pero pueden suscribirse a toxicadota de manera un like por supuesto por supuesto pero no nos contacta pues eso ponte las pilas crack ponte las pilas